Antigua Oración de Liberación Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Inmaculada Virgen María, Ángeles, Arcángeles y Santos del Cielo, desciendan el día de hoy sobre este Hijo, que está siendo perturbado por un espíritu e influencia maligna. Te pedimos, Señor, que lo purifiques y arrojes de este siervo todas las fuerzas del mal. Aniquílalas, destruyelas de modo que pueda estar saludable y pueda hacer obras buenas. Expede de él todo hechizo, magia negra, brujería, hechicería, amarres y maldiciones, infestaciones diabólicas, opresiones, posesiones, todo lo que es malo y pecaminoso, celos, traición, envidia, enfermedad física, psíquica, moral, espiritual y diabólica. Señor, quema todos estos males en el infierno y que nunca más nos toquen a este siervo o a cualquier criatura en todo el mundo. Obnipotente y eterno Dios, te suplicamos que viendo la gran necesidad de este Hijo tuyo, ordenes y mandes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y por la intercesión de la Inmaculada y Gloriosa Siempre Virgen María, que todos los espíritus inmundos y todas las presencias que lo puedan estar molestando, lo abandonen inmediata y definitivamente en el nombre de Cristo Jesús, y sean encadenados por San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y sean enviados al sitio a donde pertenecen, y que sean aplastados por el talón de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.